Hola, hola mis lindos y mis hermosas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo espero que todos y todas se encuentren muy muy bien y pongan mucha atención porque el día de hoy vamos a preparar esta deliciosa receta con muy pocos ingredientes y con muy poco dinero. Aquí yo tengo un cuarto de kilo de puerco, ya lo corté en trocitos y también vamos a utilizar estos ingredientes que seguramente vamos a encontrar en nuestro refrigerador. Yo aquí tengo cuatro papas, son las que me quedaron de la quincena. También tengo esta cebolla, vamos a utilizar únicamente la mitad, un diente de ajo, me quedan dos tomates, un pedazo de repollo y aquí tengo un poco de puré de tomate que preparé. Aquí luego yo les voy a subir la receta y bueno, pues estos son los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a freír la carne con su propia grasita, no le vamos a añadir grasa de más. Le vamos a poner un poco de sal, una pizca de pimienta, lo vamos a revolver muy bien y ahora vamos a tapar. No le vamos a añadir agua. Ahora pues vamos a cortar, a picar muy bien los tomates. Le vamos a quitar la cáscara a este diente de ajo. Vamos a cortar un pedazo de cebolla. Y mientras tanto el puerco se está cociendo con su propia grasita y el vapor que va soltando al tener tapada nuestra sartén. Y así es como está quedando, ya comenzó a freírse. Y ahora pues le vamos a añadir lo que ya cortamos, el diente de ajo y la cebolla picada. Lo vamos a incorporar muy bien y vamos a dejar que esta deliciosa cebolla suelte un poco de su sabor. No la vamos a cocer completamente, únicamente vamos a dejar que dé un pequeño hervor junto con la carne y vamos a tapar mientras tanto nuestra sartén. Ya después de que dio el pequeño hervor, ahora sí vamos a añadir el tomate que ya picamos. Vamos a incorporarlo muy bien. Y taparemos nuevamente. Y el fuego de la estufa lo vamos a poner suavemente y esto es para que nuestra receta se cocine lentamente y la carne suelte su juguito y su grasa natural. Mientras tanto pues vamos a pelar estas papas y la verdad que las papas me encantan porque no se desperdician nada. La cáscara a mí me sirve para hacer composta y hay recetas que se hacen también de la cáscara de las papas. Y bueno, pues vamos a cortar las papas. Yo las voy a cortar en cubitos. Esta receta me encanta porque yo la preparo y generalmente estos ingredientes yo los tengo siempre en el refrigerador. ¿Cómo surgió esta receta? Pues por eso, porque un día pues simplemente tenía yo un poquito de carne y tenía pues a la mano papas, pues nunca nos hace falta el tomate, la cebolla y bueno dije pues a ver qué sale de todos estos ingredientes pues que había yo juntado. Así es que este es el resultado y el día de hoy pues yo se las comparto. Y bueno, pues miren, ahora ya se sofrío el tomate y la cebolla junto con la grasita de la carne que va soltando. Y ahora pues es el momento de añadir las papas y vamos a incorporar muy bien. Cuando encuentro los tomates a buen precio, yo preparo un puré casero, natural que me encanta porque siempre lo tengo a la mano para mis recetas. Así es que el día de hoy me quedaba un poquito y lo voy a añadir a esta receta. Ustedes, si no lo tienen, pueden utilizar una cajita de puré de tomate pero no es necesario. Le pueden añadir únicamente, en lugar de dos tomates, le pueden picar un poco más. Vamos a añadir un poquito de agua nada más porque queremos que esta receta tenga su propio cubo, el juguito que va soltando la carne y el vapor. Y ahora pues miren, este rayador o pelador que la verdad a mí me encanta porque me sirve para rayar el repollo sobre todo porque miren qué finito me queda. Este pelador yo lo compré en un catálogo, probablemente muchas lo han de conocer y miren, me encanta cómo queda. Y ahora pues vamos a hacer esta ensaladita de repollo y le vamos a poner una naranja agria. Si no tienen naranja agria, le pueden poner limón y si no, un chorrito de vinagre. Vamos a aderezar nuestro repollo rallado con un poquito de sal y con el jugo de la naranja. Si se nos van algunas pepitas, pues vamos a quitarlas para que no amarguen. Y esta ensaladita ya está lista, deliciosa. Y pues ahora ya que dio un pequeño hervor, vamos a añadirle un cubito de consomé de pollo y también le vamos a añadir una pizca de comino molido. A mí me encanta siempre añadirle a mis recetas una pizca nada más porque es muy dominante el sabor. Y ahora pues vamos a ver nada más si las papitas ya están cocidas. Y pues mis lindos y mis hermosas, esta receta ya está lista. Espero que les haya encantado, que se les antoje. Y a mí ya se me hace agua la boca y voy a servir en este momento y voy a acompañar esta deliciosa receta con unas tostadas que hice con tortillas de un día anterior. También la voy a estar acompañando de la ensalada de repollo. Y pues mis lindos y mis hermosas ya se dieron cuenta que esta es una receta súper fácil, económica y espero que la preparen y la disfruten junto con toda su familia. Recuerden suscribirse y regalarme un hermoso like y nos vemos hasta la próxima receta. Cuídense mucho, les quiero. Gracias por su presencia y por su preferencia. Nos vemos. Bye. Chau.